Este sabanitano no dejó su trabajo por la misión de cuidar a alguien Tenía que trabajar y además hacer eso Este hombre le dijo lo que hagas por él cuidándolo Yo te doy dos denarios ahorita ¿Qué crees que Jesús va a hacer contigo? Lo que hayas gastado te lo va a devolver Y lo que haga falta te lo va a multiplicar Porque si el samaritano pudo ser bueno Imagínate cómo es Jesús con todos nosotros Estamos en esta serie de unos por otros Y quiero empezar con el primer párrafo Nadie sabe para quién trabaja ¿Han oído ese dicho? En Lucas capítulo 10 verso 30 leo Respondiendo Jesús dijo un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones Los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo A sí mismo un levita llegando cerca de aquel lugar Y viéndole pasó de largo Pero Pero A ver todo el mundo diga fuerte Pero Siempre hay un buen pero Un samaritano que iba de camino Vino cerca de él Y viéndole fue movido a misericordia Y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino Y poniéndole en su cabaldadura Lo llevó al mesón, al hotel, al lugar de hospedaje Y cuidó de él Otro día al partir sacó dos denarios Y los dio al mesonero y le dijo Cuidadmele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regreses En otras ocasiones he usado este pasaje para Compartirles que hay tres acciones y actitudes que mueven a la humanidad entera La primera de ellas es la codicia de lo que no es de uno Estos ladrones actuaron sobre la premisa de Lo que es tuyo tiene que ser mío Y ustedes saben que la envidia no se trata de que Les cae mal lo que tú tienes a la gente Sino que lo que les cae mal es que no lo tienen ellos Me estoy explicando acá Y la envidia sumada a la amargura Sumada a este tipo de acción De codicia de lo que no es de uno Le da vuelta al planeta socialmente Crea resentimientos Muchas cosas feas La vida en Cristo nos cambia mis hermanos ¿Verdad? La segunda actitud es esa apatía Ese egoísmo ¿Verdad? Porque salió por ahí el sacerdote Levita Y pasaron de largo Ellos tuvieron una actitud que es Lo mío es mío No te metes conmigo No me meto con vos Tranquilos Cada quien viva su vida Eso también mueve a la humanidad ¿Verdad? Y la tercera es la generosidad El hombre samaritano Actuó bajo la premisa de Lo mío también es tuyo Puede ser tuyo Pero a mí me impresiona algo De este samaritano Bueno, quiero contarles esto Primero tenemos que escoger Quién más nos vamos a hacer en la vida A veces somos esa persona Que alguien hirió No necesariamente por robarle algo económico Pero somos personas que En la vida salimos heridos Una u otra vez O varias veces Eso nosotros no lo elegimos como tal Aunque a veces nos metemos solitos En una situación Que de plano vamos a salir heridos ¿Me estoy explicando? El Señor hace poco me hablaba Y me decía Muchas son las aflicciones del justo Quiero que se las digas Y de todas las Los libro yo ¿Amén? Pero hay aflicciones Que puedes evitar ¿Todavía están acá? Hay aflicciones que solito se mete uno No sé, me estoy explicando No sé si también esta persona Que cayó en manos De los ladrones Fue imprudente Viajó de noche Viajó solo Viajó por una carretera Que no debería ¿Qué sé yo? El asunto es de que están Los ladrones Está el El que iba Transitando ahí Y sufrió el robo Está el levita Está el sacerdote Y está el samaritano Nosotros muchas veces Nos duele Que las primeras personas Que saben Que nos está pasando algo Su reacción Al final Pareciera Que no nos apoyan ¿Verdad? Es decir Si este hombre Hubiera estado consciente Imagínate lo que pensó Del sacerdote Y el levita Que se supone Son representantes Religiosos Que debieron haber Extendido la mano A este hombre Que estaba medio muerto Sin embargo ¿Qué hicieron? ¿Pasaron de qué? De largo Ok No quiero hablar De ellos dos En este momento Quiero hablar De ese hombre Que fue herido Por los ladrones Si él hubiera estado Un poco consciente Quedó medio muerto Algo pudo haber Entendido Visto Discernido Y tú miras Que esas personas Siguen de largo Ahora no solo Tienes las heridas físicas Ahora hay algo Que te duele Adentro del corazón Entonces esta persona Viene Se acerca Lo cuida Le cura las heridas Le pone aceite Le pone vino Le pone vendas Dice la Biblia Que lo puso En su cabalgadura Tenía su caballo Lo llevó al mesón Me mueve Que era un Un vendedor ambulante O un Un visitador O algo que va Y viene Un comerciante ¿No? Y entonces Lo cuida en el mesón Y después de cuidarlo En el mesón Llega Y le da dos denarios Equivalente A dos días De salario mínimo Tú haces tus cálculos En tu país Y le dio al mesonero Y le dijo Por favor Me lo cuidas Y lo que gastes De más O sea Que él calculó Que podía Que los dos denarios No alcanzaban Lo que gastes De más Te lo pago A mi regreso O sea Él dijo Yo voy a ir A trabajar Solo tengo Dos denarios ¿Verdad? Pero cuando Regrese Yo te pago El extra Nadie sabe Para quién Trabaja Pero también ¿Qué tal Si pensamos En el samanitano Pudo haber dicho Bueno Nadie sabe Para quién Trabaja ¿Trabaja para quién? Para el necesitado Entonces mira Primero yo quiero Escarbar un poco más En este samanitano ¿Quién fue? ¿Quién era? ¿Qué hacía? Primero creo que era un hombre Ocupado Un hombre responsable Un hombre que tenía Que cumplir En alguna ciudad Que no se quedó ahí Solo incluso Porque el samanitano Porque el herido Estaba mal Tampoco se quedó ahí Todo el tiempo Dijo mira yo Yo tengo que seguir Mi ruta Tengo que ir a trabajar Pero vos mesonero Estás aquí Aquí estás siempre Así que te lo dejo Porque vos si no Tienes para dónde irte ¿No? Tienes que cuidar el mesón Te dejo aquí al herido Yo voy a cumplir Mi trabajo Y luego regreso Y te pago Lo que completes La obra del samanitano La completó Otra persona Si nosotros Pudiéramos comprender Que el trabajo De que Guatemala Sea para Cristo Es trabajo De todos El mismo Señor Decía Unos siembran Y otros cosechan De hecho Hay quienes cosechan Donde nunca sembraron Si nosotros Pudiéramos comprender De que somos Como mesoneros En el grupo De amistad Abriendo nuestra puerta Para que un necesitado Llegue Y pueda tener Un poco de tiempo Una noche Unas pocas horas Compartiendo contigo Y le compartas De Jesús Y vendes Sus heridas Y les pongas Aceite Y le pongas Vino Nadie te dice Que dejes tu trabajo Por la visión Este Este samanitano No dejó su trabajo Por la misión De cuidar a alguien Tenía que trabajar Y además Y además hacer eso Este hombre le dijo Lo que hagas Por él cuidándolo Yo te doy Dos denarios Ahorita Y lo que haga falta Yo te lo traigo Ahorita de regreso ¿Qué crees Que Jesús Va a hacer contigo? Te dio trabajo Te bendice Te prospera Te prospera Cuidale Al Señor Su gente Lo que hayas gastado Te lo va a devolver Y lo que haga falta Te lo va a multiplicar Porque si el samaritano Pudo ser bueno Imagínate Cómo es Jesús Con todos nosotros Pero quiero Cerrar con este pasaje Todavía ¿O qué hay más? Dice Juan 5 Verso 2 Y hay en Jerusalén Cerca de la puerta De las ovejas Un estanque Llamado En hebreo Betesda El cual tiene Cinco pórticos En estos Yacía una multitud De enfermos Ciegos Cojos Y paralíticos Que esperaban El movimiento Del agua Porque un ángel Descendía de tiempo En tiempo Al estanque Y agitaba el agua Y el que primero Descendía al estanque Después del movimiento Del agua Quedaba sano De cualquier enfermedad Que tuviese Cinco Y había allí Un hombre Que hacía Treinta y ocho Años Treinta y ocho Años Que estaba enfermo Cuando Jesús Lo vio acostado Y supo Que llevaba Mucho tiempo Así Y supo Que llevaba Mucho tiempo Así Dios te va a usar Para liberar Gente que lleva Décadas mal Y le dijo ¿Quieres ser sano? Mira la pregunta Dicen Dicen por acá Hasta la pregunta Es necia Tiene treinta y ocho Años de enfermo Tiene muchos años De estar ahí Frente al estanque Y en el siete Él responde No tengo Quien me meta En el estanque Cuando se agite El agua Y entre tanto Que yo voy Otro desciende Antes que yo Jesús le dijo Levántate Toma tu lecho Y anda Chao Ya estuvo Y yo escribí Una palabra aquí Se llama Esperanza Porque hay gente Que dice No tengo Quien Pastor No tengo Quien Mi marido Me abandonó Mi esposa Me dejó No tengo Quien No tengo Auto Para subir Mis amigos Solo me cuentan Que estuvo Buenísimo El servicio No tengo Para una Tarjeta De datos Y conectarme Mis amigos Solo me dicen Que está Glorioso No tengo Quien No sé Cuál Cuál Era el problema Más grave De él Bueno Ambos El estar Enfermo Por 38 Años O no Tener Quien Por uno Yo te quiero Decir hoy Mujer Y hombre Niño Niña Anciano Que dices No tengo Quien Jesús Está por Manifestar En tu Vida Y decirte Aquí estoy Yo Y bendecirte Y hacer Lo imposible Para ti Si tienes Quien Si tenemos Quien Tenemos Al Señor De señores Al Rey De reyes A Jesús A Dios Que es amor Hola ¿Sabías que puedes ver Este video Y otros Dentro de nuestro Canal de Youtube Nada más Recuerda Suscribirte A nuestro Canal Y activar La campanita Para que te puedan Llegar Las notificaciones Cada vez que cargamos Un video nuevo Y puedas ser el primero En verlo Y disfrutar De todo nuestro Contenio ¡Suscríbete!